¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos. El día de hoy les traigo esta receta deliciosa. Se trata del aguachile de champiñones. Es una receta bastante, bastante sencilla y muy rica. Así que si quieres saber cómo se hace, te invito a que te quedes en este canal. Vamos a comenzar quitándole la pielecita a los champiñones. Y bueno, yo te recomiendo que sea de esta manera porque se facilita bastante. Yo te recomiendo que si por ejemplo los champiñones que hayas conseguido estén algo sucios, no los laves, sino que solamente con un paño humedecido le retires la tierra. Ahora lo que vamos a hacer es cortarlos primero por mitad y luego otra vez por la mitad. Y así lo vamos a hacer con todos. Lo que vamos a hacer ahora es pelar una zanahoria grande. Lo que vamos a hacer ahora es rallarla. Tanto el champiñón como la zanahoria es lo único que vamos a guisar para este platillo. Ahora vamos a pelar el pepino, a cortarlo por mitad y vamos a sacar medias lunas. Ya por último vamos a cortar la cebolla. Yo estoy utilizando morada porque es la que más me gusta, creo que le da mejor vista, pero si tú tienes de la blanca nada más la puedes utilizar. Vamos a sacar el corte así, en plumita. Como puedes ver esta receta es súper sencilla y rápida. Esto es lo único que necesitamos picar. Ahora vamos con la otra parte. Necesitamos un chile agüero. Yo este ya lo tengo bien lavadito y lo vamos a poner a fuego directo. Sin descuidarlo para que no se queme de más, lo que necesitamos es tatemarlo, que la piel esté casi completamente negra para después poder retirársela fácilmente. Ya que está de esta manera, lo que vamos a hacer es ponerlo en una bolsita y acerrarla para que nuestro chilito sude y podamos retirarle la cascarita. Para hacer nuestra salsita lo que vamos a hacer es exprimir el jugo de 6 o 7 limones y los vamos a colocar en la licuadora. También van a hacer dos dientes de ajo. Vamos a colocar también chile de árbol. Esto es a tu gusto. Yo le voy a poner nada más la mitad de uno porque no quiero que quede muy picoso. Vamos a echarle también unas ramitas de cilantro, pimienta al gusto y más o menos una cucharada de sal. Vamos a colocar también dos cucharadas de aceite de oliva. Y sería todo. Vamos a licuar. Vamos a agregar dos cucharadas de aceite de oliva en una sartén a fuego medio. Para después agregar la zanahoria junto con el champiñón. Vamos a mezclar un poco y a dejarlo nada más por unos minutitos. Vamos a colocar también aquí un poco de pimienta. Y sal al gusto. Como ves ya pasaron algunos minutos desde que pusimos a tratemar un poco el chile. Ya está listo para removerle la piel. Nos vamos a ayudar de una cuchara para hacerlo más fácil. Si se te complica un poco yo te recomiendo que no lo pongas sobre el chorro de agua porque pues ahí se va el sabor tostadito que ya tenemos desde el chile al ponerlo al fuego directo. Lo que vamos a hacer ahora es quitarle la parte de arriba. Abrirlo en dos y sacarle todas las semillas. Ahora vamos a cortarlo en cuadritos. Ahora sí vamos a empezar a integrar todos nuestros ingredientes. Vamos a poner la cebolla, el pepino, el chile huerito en cuadritos. Los champiñones que acabamos de terminar de cocinar junto con la zanahoria. Y por último nuestra salsita. Vamos a empezar a mezclar todo. Ahora sí ya se llegó el momento delicioso. El momento de empezar a preparar, servir y probar. Yo voy a colocarle también un poquito de cilantro. Y no puede faltar el aguacate. A ver dime Valentina, si te gustó la tostada. ¿Si estás rica? ¿Cuántas te vas a comer? Muchas. Muchas? Muchas gracias. Muchas gracias.